Sí, pareciera que tanto nuestra sociedad como las iglesias, ojalá una iglesia en Cristo, pero las iglesias están también buscando formas, transiciones, están buscando maneras de llevar el Evangelio a un mundo cambiante como el de hoy, ¿no es cierto? Incluso en esa misma silla tuve a un cura jesuita que también era bautizado en el Espíritu Santo, hablaba en lenguas y decía, yo tengo todo lo que los evangélicos tienen, el Padre Carlos Aldunante, es un amigo mío, así que está un momento muy interesante, pero mire Pastor, le tengo una sorpresa, alguien que usted conoce quería aparecer en el programa, así que veamos una notita más. Hemos visto como la fidelidad de nuestro Dios manifestada a través de su siervo, nuestro amado Pastor Eduardo Durán Castro, es permanente y constante a través de este corto lapso que él lleva al frente de la iglesia. Dios lo ha llamado para ponerlo al frente de esta gran obra que en nuestra iglesia catedral ha tenido logros muy importantes que la congregación valora enormemente. Se ha preocupado del bienestar de su pueblo, se ha preocupado de habilitar dependencias, ha adquirido tres buses, una ambulancia y así tantas cosas, cinco templos que hemos inaugurado en este corto trayecto. Nuestro Pastor es un hombre incansable para trabajarle al Señor y vemos la unción del Señor en él y esa fidelidad que Dios tiene que a pesar de los distintos embates del enemigo, que un siervo de Dios nunca está exento de eso, Dios permanece al lado de él, Él lo fortalece y lo saca adelante y cada día vemos como el Señor lo está respaldando en esta obra maravillosa que el Señor le ha encomendado y que nosotros, los que estamos al lado de él, nos sentimos pero sumamente honrados y privilegiados de parte de Dios de poder ser sus colaboradores para ayudar a llevar adelante esta obra del Señor en nuestro país. Para mí es un privilegio, un honor, trabajar junto a nuestro amado Pastor Eduardo Durán Castro. Siempre lo he admirado, lo he visto a él, sirviendo al Señor, entregando todo a la obra del Señor, antes como secretario personal de nuestro obispo que en paz descansa, Javier Vázquez, y ahora el Señor lo ha honrado en gran manera como Pastor de todos nosotros. Es una persona humilde, especialmente muy humilde, muy entregado a la obra del Señor y con las manos abiertas para ayudar a todo aquel que se le cerca a él en forma que necesite algo espiritual, como así también en lo material, está abierto y ayudarnos a todo. Para mí es una bendición trabajar con él, le agradezco también la confianza que ha tenido en mí, a pesar de todas las pruebas, las dificultades, el enorme trabajo que él tiene, porque esta es una iglesia muy grande y hay muchas responsabilidades, muchas cosas por hacer. El Señor lo está respaldando, el Señor lo guarda, el Señor lo protege. El Señor está con él y que el Señor le bendiga y le siga dando gracias y que adelante porque no está solo, el Señor está con usted y además hay un pueblo grande que está orando para que el Señor lo siga revistiendo de gracia y poder del cielo. Parece que lo quieren mucho a usted, Pastor, ¿no es cierto? Y así es lo que noto cada vez que visito su catedral, que ahí hay un enorme aprecio por su Pastor. Pareciera ser aquello uno de los elementos de la cultura evangélica, el Pastor. Cuénteme algo de eso. Sí, en realidad no solamente en el caso de los hermanos de la Catedral Evangélica, sino que en todo el mundo pentecostal los fieles quieren y aprecian mucho a sus pastores. Hasta tienen un Día del Pastor, ¿no? Efectivamente. El primero de mayo. Sí. El Día del Obrero. Sí, así es. Son fieles obreros. ¿Cómo no? Pastor, yo sé que ustedes, como decía, han incursionado enormemente en una labor social. Nuestro Parlamento otorga este día feriado por las obras sociales que hacen, ¿no? Incluso sé que incluso le pedí acá que me diera un folleto que me decía que el día viernes 24 de octubre ustedes tienen esta colecta nacional, ¿no? Bueno, explíqueme algo de lo que es esto, ¿qué obra están ahí ustedes apoyando? ¿Qué van a hacer y qué quieren que nosotros hagamos para respaldarlos? Sí. Primero tengo que explicar que todas las labores sociales que realizaba la Iglesia, en el ámbito social, educacional, cultural, en fin, las canalizamos a través de una ONG, la Corporación Evangélica para el Desarrollo. Y en una de esas labores, desde hace más de 75 años, la Iglesia ha estado trabajando al interior de los recintos penales, pero con un excelente resultado. Lo más triste de todo esto es que cuando usted ingresa a un recinto penal, más del 90% es juventud. Sí, vimos ese reportaje sobre la calle 4, magnífico trabajo de los evangélicos en la calle 4, un saludo a todos nuestros hermanos de la calle 4 en la PENI, que sigan así y conviertan a toda la penitenciaría. Para ello entonces, cuando nuestros hermanos que se convirtieron dentro de los recintos penales, egresan y salen en libertad, generalmente están carentes de oportunidades, porque sus antecedentes muchas veces hacen que los empresarios rehúyan contratarlos. Entonces, nuestro interés con esta colecta nacional es adquirir una casa en la cual nosotros vamos a dar capacitación a quienes egresan, en muchos diversos oficios, cosa que ellos libremente puedan ganarse el pan de cada día. Entonces, cuando el viernes 24 vienen haciendo la colecta en el nombre de los evangélicos, es para efectivamente la rehabilitación y la reinserción de ex carcelarios en la sociedad chilena. Lo hemos llamado a dar acogida con esperanza. Dar acogida con esperanza. Bueno, lo felicitamos por ese trabajo, Pastor. Mire, usted me va a creer, estamos casi llegando al final de nuestro programa y quiero darle tiempo a que podamos hacer oración y además, como siempre en nuestro programa, tomar un momento para responsabilizarnos de algo. Tenemos un momentito todavía. Así que quiero irle preparando. Pero le quiero decir en lo siguiente, me gustaría ahora, mientras tenemos este momento ahora, que usted hiciera una oración para que pudiéramos, si quiere, dar esperanza a quienes están mirando y dar una oportunidad a que ellos también sean tocados por el Señor, abran sus corazones al Señor. Así que me gustaría que ahora mismo pudiéramos hacer esa oración.